... Pasaron 8 minutos de las 11 de la mañana, ya está con nosotros el senador Oscar Andrade. Antes, el móvil que nos convoca con Florencia Sagasti y Marcelo Biurrum. Adelante. Marcelo, ¿cómo estás? Sí, ahora tenemos la presencia, la compañía del nuevo director técnico del hospital de San Carlos, el doctor Cristian Píriz. Muchas gracias por recibernos y felicitaciones por este nuevo cargo. Por favor, a las órdenes. Habitualmente los miro cuando puedo, cuando estoy trabajando. Así que un saludo para Marcelo también y muchas gracias por venir ustedes. Cuéntenos, ¿cuáles son los principales anuncios de cara a este nuevo periodo? Bueno, hay muchos anuncios por hacer. Por ejemplo, uno de ellos es el centro radiológico, perdón, te estaba corrigiendo eso recién. El centro radiológico, el cual va a atender toda la patología de radioterapia y es un centro regional. Esa es la novedad. Nosotros, obviamente, apuntamos a todos los usuarios de ACE, pero no solamente. Los usuarios del sistema público y privado, todos van a tener acceso al centro. Eso es una muy buena novedad. Algo que mencionábamos también recién, que es algo muy importante para toda la región, no solo para el departamento. Sí, nosotros estábamos escuchando a Cipriani adentro. Nosotros no vamos a administrar una medicina de pobres ni para pobres. Queremos una medicina que se equipare a lo que son los centros privados. De esa manera es que, por ejemplo, para acá venía el acelerador lineal, que era el año 92. Apuntamos ahora a un equipo nuevo con un costo aproximado de unos 2 millones y medio de dólares. Así que, digo, nos estamos posicionando muy bien. Amén de eso, por ejemplo, tenemos temas de gestión, temas de control, que también queremos mejorar. ¿Cómo encuentra hoy en día la situación del Hospital de San Carlos? ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir? Los primeros pasos es el fortalecimiento al funcionario. Esto, muchos años, ha funcionado por la camiseta puesta que tienen los funcionarios del Hospital de San Carlos. Y ahora nos estamos integrando en el centro hospitalario, que es la unidad ejecutora 102. Estamos complementando servicios con el Hospital de Maldonado. También tenemos, vamos a decir, la fortuna de tener a los directores de la red de atención primaria, también son amigos nuestros, más o menos van con los mismos lineamientos que nosotros, y apuntamos a hacer todo que Maldonado sea HACE, que no sea RAP, que no sea Hospital de Maldonado, que no sea Hospital de San Carlos. Sea HACE y funcione como la unidad que tiene que ser. ¿Y cómo está funcionando hoy en día el Hospital de San Carlos en cuanto al COVID-19? ¿Cómo se están recibiendo a los pacientes? ¿Si reciben algún caso? ¿Cómo están tomando las medidas de prevención? Por suerte, nosotros hemos recibido casos sospechosos de COVID-19. Ninguno confirmado hasta ahora. Los protocolos del Ministerio de Salud Pública, los que dicta el órgano mayor en cuanto a salud pública, los estamos cumpliendo. Obviamente, todos los días estamos mejorando, todos los días estamos aprendiendo. Y bueno, por ahora venimos bien. Al día de hoy no hay casos registrados de COVID-19 positivos en San Carlos. En cuanto a los que yo sepa, no. Bueno, muchas gracias, doctor, y felicitaciones por el nuevo cargo. Por favor, a las órdenes, sepan que esta es su casa también, y cuando quieran, los recibimos con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, desde aquí seguimos con ustedes. Antes de salir a la ley, ella me dijo, ¿está Marcelo en piso? Así que sí, como dijo el doctor televidente, ¿no? De la mañana de lanzo, así que un placer aquí. Bien, un placer para nosotros y un honor. El saludo para el doctor Píriz. Nuestro deseo, por supuesto, de éxito en la gestión al frente de este centro hospitalario Maldonado y San Carlos. Y bueno, por supuesto, siempre a las órdenes. Muchas gracias, Florencia y Marcelo, por este nuevo aporte en vivo. Ahora recibimos al senador Andrade. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar por acá. Muchas gracias. Creo que la última vez que vino era todavía precandidato, ¿no? Creo que era precandidato. Fue antes de... Sí, sí, todavía no era senado. Exactamente. Así que bueno, hacía tiempo que no veíamos a Andrade, hoy ocupando una banca en el Senado, integrando 5 o 6 comisiones, asuntos internacionales, asuntos laborales y seguridad social, especial de seguridad pública, convivencia, ganadería, agricultura y pesca, presupuesto, vivienda y ordenamiento territorial. Y tiene 100% de asistencia tanto a las comisiones como al plenario. Muy bien, senador. Bueno, hay un trabajo parlamentario que va a ser muy importante porque, en realidad, este momento, yo creo que es un momento de inflexión que nos permite repensar todo. O sea, la pandemia generó, genera a escala del mundo. He escuchado una conferencia del tributarista experto en temas tributarios, Viñales, que decía, miren, hasta hace 10 años había una tendencia en materia de reformas fiscales que iban en la dirección de no colocar medidas que fueran sobre la renta o el patrimonio. En el mundo, después de la pandemia, esa tendencia se revierte y hay muchos países que están diciendo, bueno, después del colapso económico y social que ha generado la pandemia, es muy difícil pensar en una salida donde no contribuyan en nada los sectores que tienen más riqueza acumulada. Y eso después se va a tener que... ideas que tienen que traducirse después en normas. Y bueno, yo creo que Uruguay también va a tener un debate, tiene uno ahora acerca de cómo se está atendiendo la circunstancia económica-social de la pandemia y va a tener uno después de decir, bueno, después cómo se reparten los impactos económicos de la situación actual, ¿no? ¿Usted cree que la situación de la pandemia... ¿Usted cree en esto del COVID-19? Porque vio que hay gente que tiene una teoría de que esto es un verso, que es una zanata, que están asustando a los pueblos. No, lo que hay sí... A ver, yo en realidad me apoyo en especialistas. Y es cierto que en la comunidad científica hay miradas diferentes, no sobre la existencia del COVID, sino sobre los impactos relativos del COVID. Hay quienes sostienen que hay que incrementar al máximo posible las medidas de precaución y hay quienes dicen que las medidas de precaución nos están haciendo descuidar otras patologías de salud y pueden generar impactos diversos. Ahora, ahí hay que apoyarse en la comunidad científica. Me dice, me dejás un logro del gobierno en términos de haber choferiado la cuestión sanitaria de buena manera, es que se apoyó en la comunidad científica. Es que hay un comité de expertos que está orientando los pasos a seguir. Después yo creo que hay una parte de la atención sanitaria que se heredaba, o sea, heredó un sistema integrado de salud que es ejemplo en América Latina. Imaginémonos un sistema de salud como en Chile, donde por año mueren 20.000 personas en lista de espera en los hospitales, que fue lo que pasó en Nueva York. Estaba tan mercantilizada la salud que no había forma de brindar atención inicial. Bueno, yo creo que también heredó un sistema de telecomunicaciones muy potente. Uno no se imagina sin el plan Seibal y sin la conectividad actual, la cuestión de las clases. Yo creo que hay un conjunto de medidas que tienen que ver con que no estamos en aquel sistema de salud, de salud para pobres, con un carnet de pobres, y después el que podía pagar la mutualista, y el que no estaba pobre no podía demostrar la situación económica de mucho deterioro y no podía pagar la mutualista, quedaba sin nada. O sea, creo que hay un conjunto de transformaciones de Uruguay que son muy positivas. Así como reconozco esto, digo que la gestión económica social de la pandemia ha sido de una austeridad radical. Uruguay está penúltimo en América Latina, según la CEPAL, en los países que menos han atendido la emergencia social. Y no hace falta ser un experto para darnos cuenta que emergencia social hay. Hay muchos sectores que hace cinco meses no trabajan. Que de un día para otro, pequeñas empresas del transporte escolar, pequeñas empresas vinculadas al turismo, pequeñas, bueno, trabajadores cuentapropistas, de la cultura, del cine, del teatro, que de un día para otro quedaron sin nada. Y cuando de un día para otro quedan sin nada, cinco meses es una tonelada de tiempo. Y ahí también la academia nos demuestra, hizo un estudio en el YECON, donde reparte las transferencias económicas y la población afectada y da 400 pesos por mes por persona. Es evidente que con eso no atendé la situación social. Y por eso se han multiplicado ollas populares, situaciones de emergencia, que creo que es todavía más grave en el siguiente sentido. Porque uno dice, las ollas populares habían en el 2002. Pero en el 2002 el gobierno, el ministro de Economía, que agarró el flaco a Chugarri después que se fue a Bención, no tenía un peso partido por la mitad. O sea, no atendía socialmente, pero no tenía de dónde sacar. Tanto no tenía que estuvo a punto de pagar los sueldos públicos con bonos. En un momento hizo gestiones con el PICNT diciendo, bueno, si no logramos revertir, estoy al borde de tener que atender esa situación. En este caso el gobierno asume con líneas de contingencia para emergencia de crédito de más de 2.200 millones de dólares. O sea, asumen... Voy a poner un ejemplo. Atender durante 5 meses con una renta de emergencia la situación social de 300.000 hogares hubiera llevado 600 millones de dólares. Un punto del producto. Un punto del producto, que es lo que decía estos días. Y eso hubiera generado que 300.000 hogares, cerca de un millón de uruguayos, de un millón, ¿no? Hubieran atravesado estos 5 meses en una circunstancia menos dramática. Bueno, yo creo que ahí hay una decisión profundamente equivocada. Esta de decir no atender las circunstancias sociales y económicas de la pandemia. La segunda decisión que creo que es igual de equivocada es tomar medidas de ajuste en medio de la pandemia. Que eso es el único país del mundo. O sea, en medio de la pandemia se recorta el presupuesto de la OCE, de Antel, de ANCAP, del INEFOP. O sea, un desocupado que hacía un curso, le daban 230 pesos por día de viático y lo bajan a 90. De Crenadecer, del Canzani, del Centro de Referencia, del BPS. O sea, en medio de la pandemia, no solamente no estás atendiendo las medidas políticas sociales y económicas para contener, sino que hay muchas medidas. Postergar el inicio de Uruguay Trabaja, donde 3.000 personas ya tendrían que haber estado hace meses participando de trabajo protegido. Recortar el programa de cercanía. O sea, creo que además, y lo más dramático, porque es hasta paradójico, recortar el presupuesto de ciencia y tecnología. O sea, en un momento donde se demostró que un diferencial del Uruguay fue cómo la comunidad científica nos ayudó a atender la pandemia, en términos de capacidad de testeo, en las políticas epidemiológicas. En esa circunstancia, recortar el presupuesto a ciencia y tecnología, cuando más que nunca es visible el valor que tiene la ciencia y la tecnología para atender la situación social. Entonces, yo creo que ahí hay dos planos. Uno, el plano de atención sanitaria. Otro, el plano de la circunstancia económica social, donde creo que hay un conjunto de medidas que no solamente por la ausencia de la potencia de las medidas generan dificultades, sino porque otras medidas profundizan la dificultad. Para cerrar el tema de la pandemia, porque tenemos otros asuntos que queremos hablar con usted, pero el gobierno dice, bueno, el tema sanitario se ha manejado de una manera que hay, digamos, consenso en todo el arco político, oficialismo y oposición, que se ha manejado bien. El tema social, ahí es donde viene el problema. El Presidente de la República dice, bueno, nosotros hemos gastado entre seguro desempleo y asistencias, andan en los 600, 650 millones de dólares. Hemos renunciado a, por imperio de las circunstancias, a recaudación. O sea, se recauda menos, se tiene que gastar más. ¿Usted cree que hay una desidia del gobierno en que decir, bueno, podrías poner más plata? No es momento de recortar. Mientras que el gobierno dice que es redistribuir. Voy a tratar de defenderlo en lo siguiente. Yo creo que así como fue un mérito apoyarse en la academia para atender la crisis sanitaria, fue un error desconocer a la academia, que el Instituto de Economía claramente, hace tres meses viene sosteniendo que es necesario colocar una renta básica de emergencia, en el sentido de que los impactos posteriores de la crisis pueden ser peores de no hacerlo. A ver, las cifras que están en el Ministerio de Economía acerca de cuánto ha tenido son todavía menores. Pero ponele que fuera un punto del producto. El promedio en América Latina es 3,2 puntos del producto. O sea, es menos de un tercio, aún en la cifra que maneja el gobierno, que es mucho menor. Tendría que ser 1.800 millones de dólares. Yo lo que digo es, con dos puntos del producto, tendríamos cinco meses de renta básica de emergencia. O sea, aún por debajo del promedio de lo que invirtió América Latina. Porque el escenario es este, cuando salgamos de la pandemia, la ciudad incrementa su endeudamiento, todos los países hicieron lo mismo, y más. Entonces no es que vas al concierto mundial y vas a quedar en Orsay. No, al contrario, vas a estar en el pelotón. Y lo que tenés que tratar de visualizar, es decir, bueno, el impacto social. Yo, por ejemplo, a ver, el Frente Amplio asumió el gobierno en el año 2005, una situación económica social dramática, muchísimo desempleo, un aparato productivo destrozado, intereses de deuda que pesaban en el presupuesto nacional un 24%. Voy a poner un ejemplo, a veces se habla, no, si, voté déficit fiscal, ¿dónde golpean la deuda pública? Hoy la deuda pública pesa en el 10% del presupuesto, menos de la mitad de lo que pesaba en el 2005. Y en ese escenario, a pesar de esas dificultades, colocamos arriba a la mesa la creación del Mides y el plan de emergencia para atender los sectores vulnerados. No estamos pidiendo que se haga algo distinto a lo que hicimos en una emergencia. Había emergencia, en primer lugar tiene que atenderse la emergencia, porque los impactos después, posteriores son mucho más duros. Y creo que en ese sentido, repito, no solamente, porque yo te pongo, vos decís, esto invirtió, bueno, pero esto recortó. Tendrían que haberse iniciado... Digo lo que dice el presidente, lo que dice el presidente es lo que invirtió. Pero también hay que poner en la balanza lo que recortó. Dentro de lo que recortó, mil cooperativistas de vivienda tenían que haber empezado su construcción en junio con el sorteo y se postergaron. Dentro de lo que recortó, repito, el programa Crenadecer, el INEFOB, se suspendieron los cursos hasta que amparaban a personas en situación de discapacidad del INEFOB. Es ahí que tenés que ajustar. O sea, los técnicos que dejás sin trabajo de la dinama en un escenario de pandemia, porque además hay que ver en qué escenario suspendes los contratos. En medio de la pandemia. Bueno, en medio de una pandemia, lo más probable es que la situación de emergencia sea todavía más dura. Yo creo que ahí, ese paquete de medidas es un paquete de medidas recesivo. Como también creo que el paquete de medidas respecto a lo salarial también es recesivo. O sea, ¿qué están haciendo muchos países? Muchos países pagan parte del salario de los trabajadores para que no haya recorte, estimulan la demanda porque en un momento donde el mercado está paralizado, paralizar el Estado, cuando el mercado está paralizado, porque nadie toma decisiones en medio de la pandemia. Porque un inversor privado que no sabe cuánto va a durar la pandemia, toma decisiones, no, las posterga. No las toma. Entonces, en ese marco, contraer el papel del Estado profundiza la crisis. Es el marco donde decimos, el Estado tiene que ser más potente que nunca, porque es el momento donde precisás. Más allá que después de la salida, te has que decir, bueno, ahora hay que ver cómo recomponemos la economía. Pero yo creo, sin duda, que, repito, 400 pesos por persona por mes, nadie puede decir que sea lo suficiente para atender la emergencia social actual. ¿Usted está convencido de que si hubiera alcanzado el cuarto gobierno del Frente Amplio lo hubieran piloteado distinta a esta situación? Tengo dudas. Repito, y me paro en el 2005. O sea, en un cuadro idéntico. 2005 era mucho peor que ahora. No, pero hablemos de la pandemia. pero lo que estoy diciendo es, 2005 tenías un sistema financiero quebrado, no como ahora potente. Banco República con un patrimonio por debajo del mínimo exigible. Banco hipotecario fundido, 15% de desempleo, un millón de pobres, 160 mil uruguayos en la indigencia, un presupuesto que era tres veces más chico que el actual, una deuda que era de todo el producto, intereses de deuda, convencimiento a corto plazo que te tragaba una cuarta parte del presupuesto. En ese escenario, el Frente impulsó un plan de emergencia social. O sea, atendió la emergencia. No es un problema de discurso hacia adelante. En ese escenario, las medidas del Frente Amplio fueron atender la emergencia social. Lo que digo es, hoy hay una emergencia social, porque una emergencia que claro, no es culpa del gobierno, nadie podía pensar que de golpe se para el Estado de Uruguay. Son emergencias sociales distintas, ¿no? La del 2005 que la de ahora. Bueno, estaba grave el 2005, ¿no? Pero en el 2005 había un millón de pobres, 160 mil indigentes, pero había una cantidad de gente que no estaba en esa situación. Hoy, pequeños y medianos empresarios que han quedado por el camino, se cuentan por cientos. Por cientos. Bueno, pero... Es más, como que es más grave y más profunda la de ahora, ¿no? Apenas teníamos registrado a la Seguridad Social 900 mil trabajadores, la informalidad de 400 mil. Nos dio miles de uruguayos que no tenían ni la cédula cuando se salió a recorrer los barrios más castigados. La mortalidad infantil el doble de ahora. O sea, hay que ver el Uruguay del 2005, ¿no? O sea, la circunstancia... Era muy duro, sin duda. Económica, social, muy profunda. Y digo, en ese escenario, a pesar de tener un montón de restricciones, a pesar de tener un montón de dificultades, se decidió impulsar los salarios y no restringirlos, porque nosotros somos de la idea que impulsar la demanda muchas veces impacta fuertemente en el mercado interno y genera un colchón de actividad económica que es imprescindible y se tomaron decisiones que fueron en la dirección de atender la emergencia social. Yo creo que las decisiones que se tomaron hasta ahora, repito, se flexibilizó el seguro de paro y 2.000 y algo de trabajadores pudieron acceder al seguro de paro que no hubieran accedido, 2.066, ¿no? Hoy bajó la cantidad de trabajadores en el seguro de paro, ¿no? De cerca de 200.000 a 160.000. este mes pasado. Entonces, ese que era el aporte principal, cobertura de seguro de desempleo, bueno, pero sigue habiendo miles de hogares que están, repito, de un día para otro sin nada. Y no atenderlo teniendo recursos creo que es doblemente crítico. Porque si no, no tengo dónde rescatar, es una cosa. Y repito, a diferencia del 2005, en este caso, como todo el mundo se está endeudando, la ingeniería financiera a la salida de la pandemia permite pensar esto de manera diferente y tratar de que Uruguay, que tiene las fortalezas que tiene, no las digo yo, porque una cosa fue la campaña electoral, pero luego asumió el gobierno y lo primero que hizo es juntar inversores y le dijo, mire, Uruguay es el país que más bajó la pobreza, que más mejoraron los salarios, que más mejoraron las jubilaciones, que más mejoró la cobertura social, tiene un sistema financiero muy sólido, un país que hace 15 años que crece y seguía creciendo, porque uno va a la página del Banco Central y los analistas privados ubicaban este año dos puntos de crecimiento, los privados, y esto lo dijo Arbeleche, no yo, a los inversores privados, fundamentó con mucha solidez las fortalezas del Uruguay, dijo, nunca tuvo tantas reservas el Uruguay como las que tiene ahora, tiene una conduta, o sea, en realidad, pocos explicaron con tanta claridad la fortaleza económica del Uruguay como la explicó la Ministra de Economía, entonces, tenés un problema con el déficit, sí, pero no era urgente y lo podés ordenar a mediano plazo, pero deja de ser el problema principal cuando tenés cientos de miles de uruguayos que quedan parados, ahí no podés hacer el ajuste ahí, ¿no? Yo entendería la lógica del ajuste fuera de la discusión de la pandemia, en la pandemia no hay país del mundo que ensaye el ajuste en medio de la pandemia, ¿no? Quiero hablar un poquito de los proyectos de ley, ¿no? Que usted presentó, una intensa actividad parlamentaria, pero además el senador Andrade presentó cinco proyectos de ley en el último mes y 23 pedidos de informe, muchos de ellos tienen que ver con el tema de rendición de cuentas, Sí, claro. Con el tema de la autorización del máximo permitido para lo que significa el gasto, pero bueno, mandó a todos los ministerios y yo le quería preguntar por estos proyectos, por ejemplo, uno de la modificación del código penal sobre el tema de los delitos sexuales, que esto también se abordó algo en el tema de la luz. Sí, claro, hay un largo reclamo de los movimientos sociales que cuando se cometen delitos sexuales con menores no pueden prescribir, por una razón que es muy obvia, o sea, en realidad muchas veces el tiempo que lleva a la víctima poder denunciar el delito Es mayor que la prescripción. Sí, claro, es mayor que la prescripción. Pero además colocamos, por ejemplo, se va a reducir el ingreso en el Estado, ¿no? El ingreso una de cada tres vacantes en casi todo el Estado, en la Dinama, en el Banco República, salvo en las Fuerzas Armadas que también hicimos un pedido de informe de explicar por qué si se le pedía áreas sensibles del Estado como la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, el Banco República, que recorten dos de cada tres. Esto lleva, por ejemplo, a que el Ministerio de Ganadería va a quedar con la mitad de los trabajadores y nos dicen los trabajadores de ahí, va a ser imposible controlar los frigoríficos o las barreras sanitarias. Y esto puede generar un impacto para el Uruguay tremendo, porque si se aplica con tanta rigurosidad un recorte en áreas tan sensibles en las Fuerzas Armadas, ni una sola vacante se va a suprimir. Pero nosotros decimos, bueno, Uruguay tiene cuotas de ingreso para personas en situación de discapacidad que si se resiente la cantidad de ingresos se resentiría. Entonces, bueno, que se tome el porcentaje sobre el total de las vacantes que se genera como una alternativa. O sea, intentamos, porque en esa perspectiva ese es otro proyecto, ¿no? El porcentaje de vacantes del Estado para personas discapacitadas, afrodescendientes, personas trans y víctimas de delitos violentos. Pero las modificaciones al Código Penal sobre delitos sexuales, ¿qué es lo que propone? La imprescritibilidad cuando el delito sexual tiene que ver con... Es un proyecto que se construyó junto con una perspectiva en el momento feminista que lo firmamos todos los senadores del Frente Amplio, lo presentamos junto con la compañera Amanda de la Aventura, que tiene que ver con atender una circunstancia particular, repito, ahí en la lógica del derecho penal, la dogmática penal, hay elementos que son de particularidad en el sentido de que es desde el punto de vista ético, injusto, que una persona que sufrió abuso a los tres años y lo reconoce a los 20, el crimen queda impugna. O sea, nosotros, así como decimos cuando hay delitos contra la humanidad, bueno, lo dice la comunidad internacional, desde los juicios de Nuremberg con el del nazismo, no prescriben, estos deben ser delitos que no prescriben, que no puede haber un plazo para. ¿Hay voluntad política para esto? Yo creo que sí, debiera haber, o sea, por lo menos hay mucha fundamentación. Ojo, en esto a veces hay avances y retrocesos, Uruguay sale de la dictadura y lo primero que hace saliendo de la dictadura es reconocer la Carta Interamericana de Derechos Humanos, es reconocer que los derechos de las personas son transnacionales y suscribe voluntariamente en ambas cámaras por unanimidad la Carta Interamericana y hace 10 días por primera vez en la historia nacional, una cosa que es muy vergonzosa, una fuerza política saca un comunicado para que el Senado se pronuncie en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los tres senadores de Cabildo presentaron, no sé qué va a pasar, yo espero que el resto no lo acompañe, pero sería muy vergonzoso para el Uruguay que se puso en línea la salida de la dictadura con la comunidad internacional diciendo, bueno, hay derechos humanos que tienen que ser reconocidos internacionalmente y por lo tanto soberanamente tomó esa decisión y uno dice, bueno, esos temas no tendrían que retrocederse, sin embargo, a veces no es tan claro eso de que hay temas sobre los que no habría que retroceder, ¿no? ¿La ley de caducidad qué le parece? Bueno, es una brutal inconstitucionalidad, o sea, ahí hay, yo creo que cuatro componentes que presentó Cabildo que ponen en jaque aspectos democráticos, ¿no? O sea, que una fuerza política en el año 2020 sostenga que deben quedar impunes crímenes de lesa humanidad porque cuando desde el Estado se utiliza el aparato del Estado para secuestrar, violar, la desaparición de personas es un delito permanente, o sea, el hijo que no puede ver a su padre porque lo desaparecieron lo está sufriendo todos los días, es un delito que se está cometiendo hoy. Que eso no sea juzgado es dramático, o sea, sería dramático para cualquier circunstancia democrática porque en un momento de este debate, yo recuerdo en los 80 se decía, no, en realidad no fue así, no está, hasta que empezaron a aparecer los restos de Julio Castro con un balazo en la nuca, un maestro, hasta que empezaron, empezamos a encontrar restos de nuestros compañeros desaparecidos, que a todo el Uruguay le faltan y se empezó a hacer justicia, que la justicia estuvo impedida de actuar durante muchos años, bueno, que se coloque eso nuevamente es un retroceso gigante en términos democráticos, es un retroceso gigante esta declaración pública del Senado condenando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparte es insólito, es en la misma línea un gigantesco retroceso que un senador que está imputado por la Fiscalía por haber ocultado información sobre crímenes de lesa humanidad como Manini, aparte de lo que dijo en campaña, en campaña sostuvo que no se iban a parar a los fueros, esté presionando hoy, esto se va a tratar en septiembre, al resto de la coalición a que le ampare los fueros, porque en realidad si tiene tranquilidad de que no cometió el delito que el fiscal lo establece con mucha claridad y si usted se enteró de estos crímenes en tal fecha y los ocultó durante todo este tiempo, ¿no?, y ocultar información de un delito para un funcionario público es gravísimo, sobre todo delitos de lesa humanidad, desaparición de personas, ¿no?, y él en campaña sostuvo que no se iban a parar en los fueros, él puede pedir que se suspendan los fueros como ha pasado en otros casos, que esté presionando con sus votos a que el resto de la coalición tenga que ampararlo en los fueros, es muy grave en clave democrático y los proyectos de ley que ha presentado Cabildo para intervenir los sindicatos van en la misma dirección. Nadie podía pensar en Uruguay que íbamos a tener un articulado de un texto de ley idéntico al que presentó Volentini en plena dictadura a principios de los 80, sin embargo, algunos párrafos parecen calcados, tendríamos que abrir los ojos, decir, bueno, una cosa es la discusión económica y social, esto que dábamos debate de la pandemia más o menos, otra cosa es un debate que además está acompañado de una crítica permanente a la justicia, un día se pide que caiga el fiscal general, otro día se dice que los jueces están encarnizados, lo que pasa es que todavía hay cientos de causas, si los jueces estuvieran encarnizados y tienen 300 causas contra represores de derechos humanos y el 90% no avanzó, ¿cómo se explica? Al revés, la justicia lo que ha dado muchas veces es tiempos largos, dilatorias, chicanas que se presentan una y otra vez, hay que ver las dificultades para avanzar muchas veces en el esclarecimiento de delitos que se cometieron, repito, en algunos casos desaparición de personas, secuestro de bebés, violaciones en medio de la dictadura y yo creo que ningún uruguayo de bien puede defender esas prácticas. El senador Andrade tiene un manejo de los tiempos brutal, además usted se larga a hablar, tiene mucho fogueo entre el Parlamento, entre su actividad sindical, entre su actividad en todas las voces, que anda volando, me quedaron un lote de temas por hablar. Pero bueno, tengo que volver entonces. Se lo tiene que volver, se lo termino el tiempo, quería hablar del presupuesto, de la LUC, ¿se está preparando para ser candidato a presidente en el 2024? Yo me estoy preparando mucho para que el Frente Amplio vuelva y vuelva mejor. Quien encabeza ese proceso es muy temprano. Es muy temprano. Usted ha dicho que el espalda se tiene que preparar. A priori, yo lo que digo es, lo importante es el proyecto colectivo y no el personal. Entonces, hay que garantizar que ese proyecto colectivo recoja lo mejor de lo que se hizo en los 15 años, que fueron bastantes cosas en matriz de telecomunicaciones, en matriz energética, Plan Seibal, operaciones de ojo, llevar a la universidad en el interior. Y también pensar que el Frente Amplio tiene que resolver muchas de las cosas que no pudo resolver. En términos de matriz productiva, en términos de disminución de la violencia en la sociedad, en términos de participación democrática, de empoderar desde el punto de vista de la conciencia social a la grande mayoría. O sea, el Frente Amplio que viene, el que tiene que volver, tiene que aprender de su historia lo mejor que hizo y también tiene que superar las cosas que no pudo resolver. Y eso es un trabajo político, programático de mucha sistematicidad. Nos quedan todos los mensajes de la audiencia para plantearle al senador Andrade y de los tres candidatos de Maldonado, ¿con quién simpatiza? Oscar de los Santos, Gerardo Viñales, Susana Vández. yo acompañamos a los tres candidatos. Yo tengo una relación con el flaco personal de muchos años. Además, somos de la misma casa, digamos, le vinimos de la misma placenta, pero sé que los compañeros nuestros de la miliuno acompañan los tres candidatos. En particular, tengo una amistad con el flaco, repito, de muchos años, además de haber participado del mismo sindicato y de haber participado acá en las brigadas en San Carlos cuando el temporal tiró todo abajo. Pero vamos, el proyecto también es el colectivo, es el del Frente Amplio y acá acompañamos a los tres compañeros y la compañera. Senador, gracias por haber acompañado este rato con nosotros. Un placer. Hacemos la pausa, ya volvemos.